Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sayuri. Todavía no agarro la onda de dónde tengo que voltear, pero esto va a ser mi cuarto video en YouTube. Se me hace más fácil ver la pantalla y hablar como a mí misma que ver la cámara imaginando que me están viendo muchas personas. Bueno, esta vez que fui a Chihuahua, fui a un lugar que se llama Barranca del Cobre con un amigo mío y me encantó. Esa experiencia fue como una de las memorias increíbles de mi vida. En Creep, Barranca del Cobre, nos subimos a una atracción que se llama Jeep Rider. Dicen que tiene 2,554 metros en total y la velocidad máxima sube hasta 135 kilómetros por hora. En Japón nunca te dejan, pero no sé por qué. Tal vez porque era en México, no sé, pero me dejaron grabar el video durante el metido de la filobresa. Y el video se ve increíble. Ok, vamos a ver. Hola, ahora vamos a hacer una actividad que se llama Jeep Rider. ¿Cómo te sientes? Un poquito nervioso. A ver qué pasa. Venimos armados. Let's do it. Esto lo ponte de pie. De pie abajo. Estás al principio. Me voy a contar hasta 3. Es cuando vas a salir. Esta, 1, 2, 3. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 Según un amigo de Kike ¿Qué dice? ¿Cómo? Él dice que el gran cañón cabe aquí ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí Es para acá, ¿no? Sí En la plataforma de Sape Raider ¿Qué es Sape Raider? Es la naturaleza más grande del mundo Con 2.554 metros de largo Alcanzando velocidades entre 100 y 135 kilómetros por hora Aquí, ¿qué influye? El peso. Aquí está mayor peso, mayor velocidad. De igual manera, jóvenes, nos vamos a encontrar pasando por lo que es el punto teleférico más alto, 230 metros de suelo, del suelo a la cabina. ¿Cómo te pareció el video? ¿Te gustó? Si tú algún día tienes la oportunidad de conocer Chihuahua, México, tienes que ir a CRI, a Barrancas del Cobre. Bueno, amigos, nos vemos muy pronto. Bye.